Ahí está, segmento de historieta argentina. Estamos con nuestro compañero columnista, Alfonso Aceguinolasa. Bien, lo dije bien. Perfecto, excelente. Ponchi está muy bien. Ponchi para los conocidos y para todos. Está muy bien. Ponchi, con este segmento de historieta argentina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, buen día, Ana Paula. Qué placer estar acá nuevamente en la columna de historieta. Hoy vamos a hablar de Basura. Bien. Una historieta escrita por Carlos Trillo y dibujada por Juan Jiménez. Juan Jiménez es un dibujante que ya vimos en columnas pasadas. Sí. Más precisamente en la columna sobre ciudad, escrita por Ricardo Basreiro. Y bueno, Juan Jiménez y Carlos Trillo pueden ser, sin duda alguna, uno de los próceres, cada uno en su profesión, de la historieta argentina. Carlos Trillo cuenta con un prolífico de la historieta. Escribió para un montón de artistas, no solo nacionales, sino internacionales. Al igual que Juan Jiménez, un gran dibujante, mendocino él. Que bueno, también muy prolífico. Dibujó para los mejores guionistas, tanto internacionales como nacionales. Veo que se ven tremendos. Por lo menos la portada. Son muy buenos. Lo que dibuja Juan Jiménez no tiene nombres, es de otro planeta. Y lo que escribe Carlos Trillo también es impresionante, así que son ambos próceres. Y bueno, hoy traigo esta historieta que se llama Basura, escrita en el año 1983, si no me equivoco, en los 80. Originalmente esta historieta fue publicada en varias revistas europeas, estadounidenses por encargo. En la revista Letternaut italiana, la revista heavy metal estadounidense y alguna que otra más francesa por ahí. Y bueno, ambos la escribieron en los 80. Juan Jiménez estaba en España. Carlos Trillo estaba acá en Argentina, así que la escribieron cuando no había internet. A distancia. A distancia. La capacidad de hacer historieta, incluso la distancia. Como dato de color, terminaron de darle forma a la historia en un eclipse de sol. Hermoso. Impresionante. Más perfecto, imposible. Así que bueno, la historia... ¿De qué trata? Trata un poco, es un escenario post apocalíptico. Sin duda que bueno, es una historia que trata sobre dos sociedades bien marcadas, muy bien marcadas. Están por un lado los altos y por otro lado la gente de las cuevas. En este contexto post apocalíptico, ¿no es cierto? La gente de las cuevas es la gente que está marginada, es la gente que vive en esta basura, como el nombre lo indica. Y bueno, y los altos, por el contrario, la gente que vive en las alturas, vive en edificios, vive en la ciudad blanca, como se llama. Y bueno, la historia trata de Alma y Mempo, que son los protagonistas, gente de las cuevas, que se acerca un poco a la ciudad blanca, a una parte donde largan los desechos y donde bueno, esta gente de las cuevas busca la comida, ¿no? A partir de los desechos de la gente de Ciudad Blanca. Bien. Muchas veces hemos hablado de que la historieta también es política, ¿no? Totalmente. La historieta es política, es un lenguaje que al igual que el cine, la literatura, transmite muchos pensamientos. Y bueno, y qué mejor que en este caso, en el que vemos estas dos clases luchando, la clase alta, la clase baja, si se quiere, en una metáfora que casi no es metáfora, se ve a simple vista. Y donde bueno, donde la clase alta también tiene sus problemas, tiene sus problemas, por ejemplo, para, ya no tiene donde descargar basura, entonces bueno, también tiene el personaje del marcado, el tachado, es un personaje que tiene una cruz en el pecho, que es exiliado, por pensar distinto, por pensar distinto a la gente, a la clase alta, ¿no es cierto? Y bueno, y es exiliado y es tirado a la basura, literalmente. Entonces aquí donde establecen contacto, Alma y Mempo, que son los protagonistas, con este marcado, con este tachado, que es exiliado de la Ciudad Blanca. Y bueno, a través de ellos empiezan como esta suerte de revolución para, bueno, para reivindicar al pueblo de las cuevas y bueno, que necesita, ¿no es cierto?, sobrevivir. Claro. ¿Qué es lo que más te gustó o por qué la recomendarías, por ejemplo, a quienes están del otro lado, decir, lean basura por...? Primero porque es una historia que se lee de un tirón, son 60 páginas, en una sentada la lees, en dos sentadas la lees cortita. Y también porque es ciencia ficción, aventura, te atrapa, tiene como, decís vos, esto político, si se quiere, para quien les gusta. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que es, como decía anteriormente, fue publicada en revistas estadounidenses, en revistas europeas, de los altos, si se quiere, pero en Argentina no ha sido publicada, no fue publicada hasta tiempo después, en la revista Fierro, revista que seguramente traiga para próximas columnas, porque es una revista excelente. Historieta para sobrevivientes. Y la revista Fierro se encargó de publicar esta versión en blanco y negro, porque no existía esta versión en Argentina. Acá, como estamos viendo en imágenes, esa es la versión estadounidense, versión europea, que no existía en la Argentina. Entonces, Juan Jiménez, en un acto heroico, dijo, bueno, yo voy a, yo quiero que también salga en Argentina esta historieta. Entonces, bueno, él cuadro por cuadro, viñeta por viñeta, calcó sus propios dibujos, claro. Tremendo. Y bueno, esta versión... Un nivel de detalle. Exactamente, un nivel de detalle que es digna, si nos frenamos en una viñeta, la podemos poner en un museo, en nuestras casas, es el arte de Jiménez, realmente es lo excepcional. Y ahí surgió hacerla en blanco y negro para Argentina. Para Argentina, para que nosotros tengamos la posibilidad de verla. Imaginémonos, ¿no? En los años 80 era más difícil, quizás, conseguir historietas. Las historietas venían en revistas, ahora, bueno, hay versiones, estas son muy modernas, vamos a la librería y encontramos... Eso te iba a decir, en una librería podemos encontrar las que vos vas trayendo en una librería, por internet... Hay una librería muy particular, que si me permiten el chivo, que es muy conocida acá, quizás, que es donde yo consigo gran parte de mis historietas. Bien, está bueno el dato para quienes están del otro lado, que a veces vamos diciendo, nos colgamos por ahí en decir dónde las pueden conseguir. Por internet seguramente también. Por internet también, van a encontrar muchas, pero bueno, acá, apoyando las librerías locales, Desnivel es una gran librería donde van a encontrar un montón de historietas fantásticas, y de gran calidad y gran diversidad. Perfecto, muchas gracias, Fonche. Un placer.